¿Cómo veis el futuro de Bitcoin? Y no solo de Bitcoin como tal, es decir, que creéis que cabe esperar, Álvaro ya delineado, pues ha dicho, bueno, lo que creo que le dará más valor en el futuro es esa función o esa propuesta de valor de reservorio de riqueza, sino del ecosistema Bitcoin, es decir, de lo que se está empezando a crear alrededor de Bitcoin, de las aplicaciones que van más allá de la propia Bitcoin, pero que se fundamentan en Bitcoin. ¿Creéis que eso tiene recorrido? ¿Creéis que ahí puede fructificar algo? ¿Creéis que está todo por hacer y, por tanto, no podemos anticipar nada? ¿O que ya se empieza a ver por dónde pueden ir los tiros o las aplicaciones más importantes? Yo, si queréis, empiezo yo y... Y, bueno, Álvaro, si empiezas tú también, dinos cómo en el máster se aprende sobre esto. Para mí, vamos, por experiencia propia, ¿no? Cuando yo comprendí Bitcoin, porque para mí Bitcoin fue una obsesión durante varios años, ¿no? De entender qué era, estudiarlo mucho, durante muchas horas, por suerte o por desgracia, ¿no? Y cuando entendí que era un registro global, ¿no? De derechos, de propiedad absolutos, eso es lo que a mí me cambió completamente la visión, ¿no? Porque es cuando dejas, cuando dices, joder, es que todo el mundo necesita algún tipo de propiedad o mucha gente necesita algún tipo de propiedad, ¿no? Tener un tipo de propiedad de estas características para muchas familias es fascinante, ¿no? Y sobre un registro de propiedad se pueden construir también cosas, ¿no? Por eso, el registro de propiedad central de Bitcoin, ¿no? Este on-chain, esta capa, esta base, pues es algo sobre lo que se puede construir mucho, ¿no? Y yo creo que, que por desgracia, ha habido como mucha financiación de otro tipo de proyectos, de criptoactivos, de blockchains y de cosas, y se ha dejado mucho de construir en Bitcoin precisamente porque no había empresas que financiasen, ¿no? Bitcoin no es una empresa, nadie aquí te está financiando proyectos, nadie va a sacar rendimiento más que el valor que tú seas capaz de aportar y de cosechar, ¿no? Entonces yo creo que, aunque bueno, hablará mucho Gabriel sobre esto también, que sí que se puede esperar de Bitcoin precisamente eso, ¿no? Primero, que cada vez más gente vaya aprendiendo a tener un tipo de propiedad secreta, portátil, que haga los deberes con Bitcoin, que esto es lo fundamental, ¿no? Y eso en el posgrado, pues por supuesto vamos a enseñarlo. Luego también que vaya evolucionando las formas de acceder a Bitcoin como un depósito de valor, como una manera de aparcar nuestra riqueza para el futuro, ¿no? Yo creo que en esto los reguladores tienen un papel también importante, ¿no? No respecto de la red de Bitcoin, que le dan completamente igual a los reguladores, ¿no? Sino para que el público en general pueda acceder a esta clase de Bitcoin, ¿no? Es decir, que fondos de pensiones puedan invertir en Bitcoin no me parece una cosa completamente descabellada, ¿no? Que fondos de inversión grandes, que estados, ¿no? Que todo ese tipo de cosas se vaya avanzando en ello me parece bastante razonable. Incluso que los bancos, como ya está pasando en Alemania y en otros países, vayan facilitando también el acceso, ¿no? Y sí, hay mucha gente que no va a hacer las cosas con privacidad, haciéndose una autocustodia perfecta, ¿no? Pero hay gente que quiere tener exposición al precio de Bitcoin y puede hacerlo mediante vehículos más seguros. Ahora bien, estamos viendo un cambio también gigantesco, que no lo hemos comentado, ¿no? Que es la relevancia política de Bitcoin, ¿no? Es decir, yo he estado en Nashville hace nada en la conferencia de Bitcoin allí y tenemos a un candidato como Donald Trump en una conferencia de Bitcoin. Pero es que teníamos a otro que ahora se ha unido a su campaña también, ¿no? Que era Robert Kennedy Jr. pidiendo una reserva estratégica nacional de Bitcoin de 4 millones de Bitcoin para Estados Unidos. Es decir, estamos viendo cómo Bitcoin se ha convertido en un tema electoral en el primer país del mundo. Esto a mí me ha dejado boqueberto completamente, ¿no? Porque si a mí me dices, cuando escribí la filosofía de Bitcoin hace tres años, que íbamos a tener a Donald Trump en una conferencia para más de 20.000 personas de Bitcoin exclusiva como ponente principal y a un candidato a la presidencia electoral pidiendo una reserva estratégica nacional de 4 millones de Bitcoin, habría pensado que me estás contando, ¿no? Y lo es, ¿no? Se ha convertido en un tema de campaña electoral. Y a medida que más ciudadanos en el mundo vayan entendiendo esta propuesta de valor, pues los políticos van a tener que ir adaptando a ello, ¿no? Como comentaba con eso de la pólvora, al final, la peor estrategia que puedes seguir en el momento de la pólvora no era perseguirlo y prohibirlo en tu territorio, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es armar a tus ciudadanos y enseñarles a utilizar todo eso. Entonces, yo creo que en Estados Unidos está pasando eso, más que en otros países del mundo y espero que en Argentina, pues también podamos ver ese tipo de medidas, porque la verdad es que la Bitcoin es una conferencia gigantesca. A mí me impresionó, Rodolfo me dio la oportunidad de abrirla hace dos años y yo me quedé impresionado de hablar para miles de personas que me cojan del brazo y me dan que me invitan a su casa a comer. O sea, son cosas que asombran y la verdad es que es fascinante, ¿no? Entonces, haced los deberes con Bitcoin. Yo creo que el programa es una oportunidad maravillosa, es mucho más de lo que yo me habría imaginado, de lo que a mí me habría gustado que me enseñasen en el momento en el que empecé a estudiar todo esto, ¿no? Yo creo que hemos conseguido una cantidad de profesores maravillosos para que cada uno pueda seguir explorando y construyendo sobre este registro de la propiedad global, ¿no? Yo creo que eso tiene más futuro que otras alternativas. ¿Veis que solo Bitcoin va a tener valor o también las aplicaciones que se generen alrededor de Bitcoin, porque en el máster también tenemos profesores sobre ello, pueden ser fuente de valor? Dale, Rodolfo, arrancate. Dos visiones sobre eso. Primero, tres visiones te diría. Primero, hay valor en la mera búsqueda de creación y en el proceso creativo y en el brainstorming y qué sé yo. Y veo que en ecosistemas más de mayor desarrollo que Bitcoin, ¿sí? Otras blockchains hay muchísima búsqueda de innovación y gente probando hacer cosas, muchas más que en Bitcoin. Bitcoin es más aburrido, si quisieras, en ese contexto, a pesar de que ahora hay toda una nueva movida de muchísimas plataformas y lenguaje de programación que se está montando sobre Bitcoin y qué sé yo, que está por verse cómo evoluciona, pero te diría que en el mundillo blockchain, ¿sí? Hay mucha innovación y mucha exploración, por lo cual creo que eso nunca resta. Por lo pronto, nunca resta. Yo tengo una visión un poco particular con respecto a Bitcoin. Yo creo que cuando el dinero en el mundo es relativamente impuesto, ¿sí? Yo en Argentina solo puedo usar pesos y eventualmente puedo libremente, por fuera, comprar dólares porque soy una persona libre, siempre puedo usar lo que quiera, ¿no? Hasta el punto donde respeto y honor ciertas reglas. Y cada país tiene su moneda base, ¿sí? Impuesta. Quizás a conciencia me gusta usarla, ¿sí? Pero en definitiva está impuesta. Si con el tiempo la gente pudiera, si la gente pudiera libremente elegir cuál es la mejor moneda en la cual desea reservar valor y hubiese, supongamos, una, hipotética, no digamos, hubiese una que cumpla realmente mejor ese rol de reserva de valor que otras, ¿sí? Más allá de que subjetivamente para cada uno puede ser una necesidad u otra, pero sí dentro, igual que como se encuentra el precio, digo, hay diferentes cosas, pero hay un precio, ¿no? Entonces el mercado a la larga encuentra una cosa, un punto. Si hubiera una libre elección real, real, natural, de elegir dónde deposito mi valor en un activo que sea mucho más líquido que tener una propiedad, mucho más libre mercado que tener una acción, mucho más confiable que tener un dólar, digo, sí a la larga, ¿sí? Si existiera realmente un activo que fuera a luces el mejor activo monetario, a la larga el mundo en su absoluta libertad iría migrando de ciertas cuestiones, ¿sí? De ciertas reservas de valor hacia el valor naturalmente más confiable del mundo, ¿sí? Pero, ¿por qué sí? Porque tendés a ir hacia el punto donde es más confiable y más artero. Entonces, si Bitcoin, ahora me voy a Bitcoin, si Bitcoin cumpliera ese rol, y estamos los que creemos eso, los que creemos que Bitcoin va a cumplir el rol del activo más confiable, certero, escaso del mundo, ¿no? Transable, transferible, divisible, multiplicable, o sea, todo lo que uno quiera y además programable, ¿no? Entonces, haría sentido que la economía se mueva sobre un layer, al menos de reserva de valor, ¿sí? Bitcoinizada. Y esa economía fluye, porque la economía no es más que el intercambio de valor entre las personas, ¿no? Es, yo hago algo, alguien genera otro valor, yo intercambio el mío por el tuyo, digo, la economía es eso, es una ciencia social, no es una ciencia matemática. Entonces, lo que sucede con estas capas de blockchain y de otras cuestiones que no son meramente monetarias, no dejaría de hacer sentido que existan, primero, sobre una capa de confianza del sistema más confiable del mundo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, esto se construye sobre base de confianza. O sea, hoy, el sistema de propiedad de, qué sé yo, de inmuebles está basado sobre una capa de confianza no tan confiable como una capa de blockchain, ¿sí? Y el sistema de transferencia de valor de autos está confiado sobre eso. Y el de identidad digital, el de identidad física está confiado sobre capas de confianza, todos, capas de confianza, ¿sí? Entonces, si Bitcoin se convirtiera en la capa de confianza más confiable, porque es una revolución de la confianza. Yo ahí discrimo un poco con Álvaro y creo que Bitcoin es una revolución de la confianza, ¿sí? Y, por otro lado, se convirtiera, como es la más confiable, ¿sí? Y además tiene hipótesis que lo hace un gran activo monetario, transable, divisible, todo lo que dijimos, ¿sí? Se convierte encima en el mejor activo de reserva de valor, ¿sí? Pero esto es solo filosofía, chicos. Si no queremos filosofía, no hablemos de esto. Pero si estas hipótesis se dieran, entonces no veo un escenario donde Bitcoin no cumpliera un rol enorme. Enorme tanto para las capas nuevas que se construyan, donde se intercambie valor en forma más, esto es el certificado de dominio, esto es el tokenization de la soja, esto es lo que vos quieras, ¿sí? Pero ¿sobre qué capa de confianza? Probablemente sobre la de mayor capa de confianza, ¿sí? ¿Con qué elemento de repósito de valor? Probablemente con el mejor activo, porque hay una libertad individual de optar por una, no la que me obligan. No estoy obligado a usar el sistema de registro de propiedad de Argentina, ¿sí? O el que imponga a Estados Unidos, o el que imponga la gafia, es uno libre. Entonces, si no creemos filosóficamente que podemos ir hacia un mundo libre, bueno, de todo, olvídate. Si no creemos que existe un activo que puede ser mejor que otros, olvídate. Si no creemos que algo de libertad y no impuesto por un Estado puede ser mejor, bueno, olvídate. Ahora, si crees un poco de esto, yo, que creo en estas cosas, me cuesta no ver a Bitcoin en esa posición.